Te mostrabas tan distante y tan solo con mirarte Tu te echabas a llorar Como cosa del destino te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en ti Como cosa del destino te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en ti Te suplico que des una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació en cuanto te conocí es para ti Te suplico y me des una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació en cuanto te conocí es para ti Solo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo espero que comprendas al empezar de lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos lo que me impulsa a luchar por ti Solo espero que comprendas al empezar de lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos lo que me impulsa a luchar por ti Y aunque no estés a mi lado Quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa Que tú eres mi único amor Y aunque no estés a mi lado Quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa Que tú eres mi único amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo espero que comprendas al empezar de lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos lo que me impulsa a luchar por ti Solo espero que comprendas al empezar de lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos lo que me impulsa a luchar por ti Y aunque no estés a mi lado, quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa, es que tú eres mi único amor Y aunque no estés a mi lado, quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa, es que tú eres mi único amor Solo quiero estar junto a ti Y hacerte muy feliz Solo quiero estar junto a ti Y entregarte el corazón Solo quiero estar junto a ti Y hacerte muy feliz Solo quiero estar junto a ti Y entregarte el corazón 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 Y entregarte el corazón